...a marginar a Dios y a su misma desintegración. Se absolutiza la libertad sin compromiso, sin la búsqueda de la verdad, y se cultiva como ideal el bienestar individual a través del consumo de liles materiales y experiencias exímenes, descubriendo la calidad de las relaciones personales, cuidando la calidad de las relaciones personales y la búsqueda de los valores humanos más profundos. El amor se reduce a una emoción sentimental y a la satisfacción de impulsos incentivos, sin esforzarse por construir vínculos duraderos de pertenencia recíproca.